Bienvenida del Libertador, también en Charcada, toda su extensión aquí, en la esquina del hospital del sanatorio Plaza Wincol, mucha agua, hasta mitad de cuadra, de cordón a cordón. Mucha agua en las calles de central. Y en la entrada de ambulancias también hay una acumulación de líquidos. Muchísima lluvia, lluvia intensa desde la madrugada en la comarca petrolera.